¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, las 10 y 5 y se filtra el trailer del nuevo Call of Duty de Infinite Warfare y básicamente lo tendréis en la descripción por si queréis echarle un vistacito y bueno, en el trailer se pueden ver varias cosas, sobre todo se puede ver que, bueno, no se ve muy alta calidad pero lo vais a poder ver bien, se pueden ver bastantes cosas no quiero asegurar absolutamente nada, pero no parece haber super exotrajes que, por ejemplo, en el trailer se ve que nadie super salta o por lo menos no me he fijado así mucho, así con el hype pues no me he fijado mucho pero sí que se ve como que cae un coche y no usan un super salto para esquivarlo, sino una voltereta normal y corriente parece ser que a lo mejor los exotrajes, los super saltos y ese tipo de cosas pues se podrían haber retirado en este juego luego también en el trailer lo que podemos ver son la novedad que seguramente, que bueno, que básicamente va a ser poder manejar naves espaciales se nota que se van a poder manejar probablemente, pero no sabemos si solamente será en el modo campaña o en el modo multijugador también habrá algún tipo de cosa por el estilo parecida o algo, a lo mejor algún mapa espacial en el que podemos también usar esto al estilo de a lo mejor un helicóptero que podemos usar en casi todos los Call of Duty, ¿no? así como racha la más alta y demás, poder manejar una nave que vaya haciendo pasadas y nosotros disparando bueno, os dejo, no os molesto más, recordad que este es el trailer que iba a salir a las 6 de la tarde así que no hay que esperar hasta las 6, pero sí que a las 7 y media por ahí habrá una especie de... de streaming en el que nos mostrarán bastantes más cosas, no sé si del juego o simplemente en un streaming hablando Infinity Ward sobre detalles del juego, pero bueno, básicamente con esto pues ya tenemos bastante por ahora así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y nada, hasta la próxima, chao